El libro de Daniel se compone de dos partes. En realidad el libro de Daniel son dos libros en uno. Y ustedes dicen ¿cómo es eso? Bueno el primer libro que encontramos en el libro de Daniel cubre los capítulos 1 al 7. Es muy importante que tengamos eso en mente. Quiero que se imaginen un candelabro. Un candelabro que tiene tres brazos, siete luces, siete lámparas. Vamos a notar que el capítulo 1 de Daniel lo podemos poner en la parte de arriba del candelabro. El candelabro es así. Arriba hay una luz, tres luces acá y tres luces en el otro lado. Así que el capítulo 1 es la introducción al libro y esa sería la primera luz arriba. Luego en el primer brazo del candelabro está en un lado Daniel 2 y en el otro lado Daniel 7. Y están en el mismo brazo porque esos dos capítulos están estrechamente relacionados. Porque en Daniel 2 tenemos una imagen con cuatro metales. En Daniel 7 tenemos cuatro bestias. Por eso ponemos esos dos capítulos, el 2 y el 7 en el mismo brazo del candelabro. Luego el capítulo 3 y el capítulo 6 están en el siguiente, en el siguiente brazo del candelabro. En un lado está el capítulo 3 y en el otro lado el capítulo 6. Y ustedes dicen pero ¿por qué? Porque esos capítulos están también relacionados. Daniel 3 habla en cuanto a los tres jóvenes que fueron echados al horno. Para que el horno los consumiera. Daniel 6 describe a Daniel que fue echado al foso de los leones para que se lo comieran los leones. En un caso es el horno de fuego, en otro caso es el foso de los leones. Esos dos capítulos están en el mismo brazo, están relacionados. Luego capítulos 4 y 5 están en el siguiente brazo. ¿Por qué? Porque en el capítulo 4 y 5 se describen reyes arrogantes y el castigo que cae sobre ellos por ser arrogantes. Ambos son reyes de Babilonia. En el capítulo 4 se describe la locura del rey Nabucodonosor. Y en el capítulo 5 que está en el otro lado del brazo. Se describe la caída del rey Belsasar la última noche del reino de Babilonia. Esto es lo que se llama un quiasmo. Arriba la introducción al primer libro. En realidad a todo el libro de Daniel. Capítulo 2 y 7 en el primer brazo. Capítulo 3 y 6 en el segundo brazo. Y el capítulo 4 y 5 en el último brazo. Ese es el primer libro que se encuentra en el libro de Daniel. Pero hay un segundo libro dentro del libro. Y ese segundo libro cubre desde el capítulo 8 al 12. Y ustedes están pensando. ¿Cómo sabemos que los capítulos 8 al 12 son un segundo libro dentro del libro de Daniel? Eso es lo que vamos a estudiar por un rato al comenzar nuestro estudio esta noche. Ahora hay una porción de Daniel 7 que no estudiamos. Después que el cuerno pequeño gobierna por 1260 años hasta 1798. En Daniel 7 aparece una escena de juicio. Dios va a juzgar, va a comenzar a juzgar al cuerno pequeño. Y ustedes se dan cuenta allí en el versículo 8 y el versículo 9. Dice el juez se sentó y los libros se abrieron. Ahora Dios va a abrir los libros para revocar las decisiones erróneas que hizo el cuerno pequeño en la tierra. Les doy un ejemplo. ¿Han oído hablar de Juan Us? Mártir. Él era sacerdote en Praga. Que hoy es la República Checa. Y empezó a enseñar el Evangelio puro de Cristo Jesús. Se ganó la enemistad del Papa y de los líderes de la iglesia romana. Y por lo tanto, para hacer una larga historia corta. El Papa le dijo, apárecete allá en Constanza, en el sur de Alemania. Para defender tus puntos de vista. Y el emperador Sigismundo le dio a Juan Us una garantía de que iba a poder ir a Constanza y regresar vivo allá a Praga. Pero tan pronto llegó Hus allá a Constanza, lo arrestaron, lo echaron al calabozo por varios meses sin un juicio. Luego lo llevaron a la catedral. Se reunieron allí todos los magnates de la iglesia. No estaba el Papa, pero había cardenales, habían obispos, habían arzobispos. Estaban algunos miembros de la Inquisición. Y le hicieron un juicio. Un juicio injusto. Y cuando terminó el juicio. En vez de permitir que él regresara a Praga, sano y salvo. Lo que hicieron fue sacarlo fuera, en las afueras de la ciudad. Lo amarraron a una estaca, lo encadenaron a una estaca y lo quemaron vivo. Ahora yo les pregunto. ¿Fue justo eso? ¿Se hizo justicia? No, se hizo una gran injusticia. El cuerno pequeño, malévolo, vivió y el que era fiel a Dios murió. Yo pregunto. ¿Tiene Dios que rectificar eso? ¿En algún momento tiene Dios que rectificar eso? Tiene que abrir los registros y decir. Hey, un momentico. En el tribunal terrenal se hizo una injusticia. Ahora tenemos que hacer justicia. Ese juicio se hace. En el cielo. Antes de la segunda venida de Jesús. Y ustedes dicen ¿Cómo sabemos eso? Porque después que el Padre. Entra al lugar santísimo. Se sienta. El juez se sentó. Los libros se abren. En los versículos 13 y 14. Dice que entonces. Una nube trae. Al hijo del hombre. A donde estaba el Padre. Ahora, ¿Dónde estaba el Padre? ¿En la tierra? ¿Dónde vive el Padre? ¿Cómo oramos? Padre nuestro que estás en todas partes. No. ¿Dónde vive el Padre? En el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo. La Biblia nos dice que cuando Jesús va ante el Padre. Dice de millones de millones de ángeles. Están cantando. Cuando Jesús se mueve. A donde está el Padre. Entonces ¿A dónde se hace el juicio? El juicio no se hace aquí. El juicio se hace allá. Examinando los casos de todos los que profesaron. El nombre de Cristo Jesús. Es decir. Dios va a hacer un juicio justo. Y cuando termina el juicio. Cuando Dios termina de juzgar a cada persona. Que profesó el nombre de Cristo. Se va a revelar. Quién fue un verdadero creyente. Recuerda que hablamos de esto. Y entonces el reino de Cristo estará completo. Porque Él habrá demostrado. Quienes son verdaderamente fieles. Y los fieles son su reino. Y entonces Cristo vendrá. A tomar posesión de su reino. Pero en el juicio celestial. Es que Él examina los casos. De todos los que profesaron. El nombre de Jesús. Todos los que alguna vez aceptaron a Jesús. Se determina si en verdad. Aceptaron a Jesús. Se arrepintieron. Confesaron sus pecados. Tuvieron fe y confianza en Jesús. Y ustedes saben que yo mencioné. Que en la iglesia hay trigo y cizaña. Entonces hay que separar el trigo de la cizaña. Dios tiene que hacer un juicio para demostrar que es trigo. Dios tiene que hacer un juicio para separar los peces buenos de los malos. Dios tiene que hacer un juicio para separar las vírgenes sabias de las vírgenes fatuas. Dios tiene que hacer un juicio para separar a los que dicen Señor, Señor. De los que realmente son del Señor. ¿Es necesario separar a los que tienen apariencia de piedad. De los que tienen en verdad piedad? ¿Es necesario separar a los lobos vestidos de oveja de las ovejas? Sí. No toda la persona en la iglesia es un verdadero creyente. Por lo tanto en el juicio. Se examinan los casos de todos los que profesaron a Jesús. Los que en realidad no recibieron genuinamente al Señor Jesucristo. Esos individuos se les pone a un lado. Los que realmente recibieron a Jesús. Ese llega a ser el reino de Cristo Jesús. Y cuando Jesús venga. Él viene a recoger los súbditos de su reino. Para llevarlos al cielo y luego traerlos a la tierra. A donde reinará por los siglos de la eternidad. Es decir, el juicio no es la segunda venida. El juicio no es cuando una persona se muere. Como creen la mayoría de las iglesias. Cuando una persona se muere. Si la persona era buena. Se va para el cielo. Nunca he estado en un funeral. A donde el predicador manda a la persona al infierno. Es interesante. Cuando una persona muere. ¿Cómo dicen cosas bonitas de la persona? Que no decían nada bonito cuando estaba vivo. Ustedes saben que es así. Así que. Así que. Lo que sucede es. El juicio no se realiza. Cuando la persona muere. Una persona no va al cielo. Ni va al infierno cuando se muere. Porque como Dios los va a mandar al infierno. ¿Cómo los va a llevar al cielo? Si todavía no ha juzgado sus casos. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Tiene que hacer un juicio. Investigador primero. Para ver. Para revelar. Quien es digno. De ser parte del reino. Que Jesús va a llevar allá. Está claro ese punto. Ahora. Tendríamos que decir mucho más. De eso. Ahora. En Daniel 7. Se describe ese juicio. Investigador en el cielo. En Daniel 7. La última parte del capítulo. Eso es muy importante. Ahora vamos a Daniel 12. Y el versículo 4. Daniel 12. 4. Ahora vamos a mirar. El segundo libro. Que encontramos en el libro de Daniel. Dice aquí en Daniel 12. 4. Pero tú Daniel. Cierra las palabras. Y sella que. Sella el libro. Para siempre. ¿El libro se sella para siempre? No, 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 no. Dice. Daniel cierra las palabras. Y sella el libro. Hasta. El tiempo del fin. Yo pregunto. El libro se va a abrir. En algún momento. El libro que fue sellado. Se va a abrir. Sí. ¿Cuándo se va a abrir? En el tiempo del fin. ¿Y qué va a pasar en el tiempo del fin? Dice. Muchos. Correrán de aquí para allá. Y la ciencia. Se aumentará. No hay un texto de la Biblia. Que haya sido más abusado. Que Daniel 12. 4. Se usa para decir. Cuando dice. La ciencia se aumentará. Dice. Bueno. Eso significa. Que va a haber cohetes. Y aviones. Y trenes. Y automóviles. Va a haber un tremendo avance. De la tecnología. Eso no es lo que está diciendo. Daniel 12. 4. El contexto indica. Que. Hasta el tiempo del fin. El. El libro. Se iba a sellar. O cerrar. Pero en el tiempo del fin. La ciencia. O el conocimiento. Del libro. Iba a aumentar. Y ustedes dicen. ¿Cómo sabemos eso? Porque hay otros versículos. De la Biblia. Que usan el mismo modismo. Correr de aquí para allá. Y vamos a ver. Lo que la gente. Busca. Corriendo de aquí para allá. Vamos a. Amos 8. 11 y 12. Amos 8. Y el versículo 11. Y el versículo 12. Y este es un pasaje. Que indudablemente conocen. He aquí vienen días. Dice el Señor. Jehová el Señor. En los cuales enviaré. Hambre a la tierra. No hambre de pan. Ni sed de agua. Si no. Hambre de qué. De oír la palabra de Jehová. Y qué va a hacer la gente. Eirán. Errantes de mar a mar. Es el mismo modismo. Correrán. Que se usa en Daniel 12. Y el versículo 4. Solo que aquí se traduce. Eirán. Errantes de mar a mar. Desde el norte. Al oriente. Discurrirán. ¿Con qué propósito? Buscando. Palabra. De Jehová. Y no. La hallarán. ¿Qué es lo que se va. A buscar en el tiempo del fin? ¿A qué va a correr la gente. Buscando en el tiempo del fin? Va a querer entender que. El libro que fue. Sellado. El libro que fue sellado. Dicho sea de paso. El mismo modismo. Se usa. En segunda crónica. 16. 9. Donde dice. Que los ojos. De Jehová. Se mueven. De aquí para allá. Escudriñando. Lo que pasa. En la tierra. Es decir. En el tiempo del fin. Los ojos. De los seres humanos. Iban. A buscar. El significado. Del libro. Se le iba a quitar. El sello. Al libro. Y la gente. Iba a querer. Saber. Qué. Significaba. Lo que fue sellado. Están conmigo. No están conmigo. Hasta ahora. Ahora. Escuchen bien. No fue todo. El libro de Daniel. Lo que fue sellado. Todo Daniel. No fue sellado. El libro. Que se menciona aquí. No es. El libro de Daniel. Daniel. Es Daniel. 8 al 12. La parte de Daniel. Que tiene que ver. Con el juicio. Investigador. Que se introdujo. En Daniel 7. Ahora. Y ustedes dicen. Cómo sabemos. Que no es todo. El libro de Daniel. Que fue sellado. Les voy a dar. A continuación. Varias razones. Razón número uno. Daniel está escrito. En dos idiomas. Distintos. El capítulo uno. Que es la introducción. Está en hebreo. Los capítulos. Dos al siete. Que es el primer libro. Están en arameo. Los capítulos. Ocho al doce. Están en hebreo. Es decir. Hay una distinción. Entre los capítulos. Dos al siete. Y el capítulo. Ocho al doce. Dos libros. En dos. Diferentes. Idiomas. Número dos. No fue. El libro. De Daniel. En su totalidad. Que fue sellado. Hasta el tiempo. Del fin. Cómo sabemos eso. Porque había. Muchas cosas. De Daniel. Que se podían. Entender. Antes del tiempo. Del fin. Cuando comienza. El tiempo. Del fin. Cuando el papado. Recibió su herido mortal. En mil setecientos. Noventa y ocho. Hay muchas cosas. En Daniel. Que se podían entender. Mucho antes. Del tiempo. Del fin. Yo pregunto. Por ejemplo. Se podía entender. El capítulo uno. A donde Daniel. Y sus amigos. Son llevados a Babilonia. Y rehúsan comer. La comida del rey. Se podía entender eso. Facilito. Se podía entender. La imagen. De Daniel dos. Podía la gente. Saber que el oro. Ya vamos a ver. En un momento. Que el oro. Representa Babilonia. El pecho. De plata. Representa. Medo Persia. Se podía saber eso. Antes del tiempo. De fin. Antes de mil setecientos. Noventa y ocho. Claro que sí. Porque mucho de eso. Se cumplió. Antes de mil setecientos. Noventa y ocho. Se podía entender. La historia. De los tres jóvenes. Que fueron echados. Al horno de fuego. Antes del tiempo. El fin. Claro. Es una historia. Se podía entender. Daniel cuatro. A donde Nabucodonosor. Por su arrogancia. Se perdió la razón. Por siete años. Y dicho sea de paso. Le tocó convertirse. En vegetariano. Ve. Un gran beneficio. Porque vino en sí. Después de siete años. De vegetariano. No. Estoy nada más. Echando bromas. Pero. Una dieta vegetariana. Es buena. Ok. Ahora. Se podía entender. La caída de Babilonia. En Daniel cinco. La escritura. En la pared. Etcétera. El reino es dado. Los medios y persas. Sí. Se podía entender. La historia. De. Daniel. El capítulo seis. Cuando Daniel. Fue echado al foso. De los leones. Todo eso. Se podía entender. Antes del tiempo. De fin. Eso no fue sellado. Ni cerrado. Hasta el tiempo. Del fin. Porque se podía entender. Antes. Del tiempo. Del fin. Pero había una cosa. Que no se podía entender. Antes del tiempo. Del fin. Y es. Que se iba a hacer. Un juicio investigador. En el cielo. Antes de la segunda. Venida de Jesús. Lo que aparece. Al final. Del capítulo siete. Introduce. Lo que tiene. El capítulo ocho. Al doce. Esa parte. No se podía entender. Hasta el tiempo. Del fin. Hasta el tiempo. Del fin. Todos iban a pensar. Que. El juicio. Iba a ser. Cuando Cristo viniera. En su segunda venida. Ustedes saben. Lo que dice el credo. Vendrá a. Juzgar. A los vivos. A los muertos. Es decir. El credo. Está equivocado. Porque el credo. Dice que Jesús. Va a venir. Por segunda vez. Para juzgar. A los vivos. Y a los muertos. La Biblia. No enseña eso. La Biblia. Enseña. Que juzga. A los vivos. Y a los muertos. En el cielo. Determina. Quienes son los fieles. Y luego. Entonces. Viene. A buscarlos. Para llamárselos. Al cielo. Está claro. Ahora. Yo les voy a comprobar. Que. Daniel 2. Daniel 7. Daniel 7. Se podían entender. Antes del tiempo del fin. No todo lo de Daniel 7. Vamos a anotar algo interesante. Hubo un padre eclesiástico. Que se llamaba. Hipólito. Él vivió. En el siglo tercero. De la era cristiana. Uno de los padres. De la antigua iglesia cristiana. Y quiero leer. La interpretación. Que él dio. De Daniel 2. Y Daniel 7. Y ustedes me van a decir. Entendía. Estos capítulos. Dice lo siguiente. Al hablar Daniel. De la leonesa del mar. Se refería. Al ascenso. Del reino de Babilonia. Que es lo mismo. Que la cabeza de oro. De la imagen. Vamos bien. Ok. Después de la leonesa. Ve a una segunda bestia. Como un oso. Que representa. Los persas. Pues después de los babilonios. Los persas. Obtuvieron el poder. Está bien. Describiendo el siglo tercero. Mucho antes del tiempo del fin. Luego dice. Y al decir. Tenía tres costillas. En su boca. Se refería. A las tres naciones. Persos. Persas. Medos. Y Babilonios. Que es lo mismo. Que se expresa en la imagen. Por la plata. Después del oro. Luego viene. La tercera bestia. Un leopardo. Que significa. Los griegos. Vamos bien. Pues después de los persas. Alejandro de Macedonia. Obtuvo el poder. Al vencer a Darío. Esto es lo mismo. Que el bronce. De la imagen. Pareciera. Que fuera adventista. ¿No? Y luego entonces. Sigue escribiendo. Y al decir. Que la bestia. Tenía cuatro alas. De ave. Y cuatro cabezas. El leopardo. Él mostró claramente. Como el reino de Alejandro. Fue partido. En cuatro divisiones. Esa es buena teología adventista. Si. Vamos. Vamos bien. Y ustedes pensaban. Que los adventistas. Fuimos los que nos inventamos. Esto de Daniel 2. Y Daniel 7. Sigue escribiendo. Pues al hablar. De cuatro cabezas. Se refería. A cuatro reyes. Que se levantarían. De él. Pues Alejandro. Cuando moría. Dividió su reino. En cuatro partes. Luego él dice. La cuarta bestia. Era espantosa. Y terrible. Tenía dientes de hierro. Y uñas de bronce. ¿A qué poder. Se puede referir esto. Si no a los romanos. Cuyo reino. Aún. Ahora existe. Y se describe. Como de hierro. Dice. Las piernas. Eran de hierro. Qué interesante. Entendía. Daniel 2. Y Daniel 7. Lo entendía. Cabalidad. Eso no estaba sellado. Hasta el tiempo del fin. Pero ahora ustedes dicen. Y el cuerno pequeño. Si lo entendió. Y los 10 cuernos. Los entendió. Déjenme leerles otra cita. También de Hipólito. Dice así. Consideremos más cuidadosamente. Lo que tenemos ante nosotros. Y miremoslo. Como si fuera con ojos bien abiertos. La cabeza de oro. De la imagen. Es idéntica al león. Ambos representan a Babilonia. Los hombros de oro. Y los brazos de plata. Son lo mismo que el oso. Y representa a los medos y persas. El vientre. Y los muslos de bronce. Son el leopardo. Que representa a los griegos. Desde el tiempo de Alejandro. En adelante. Las piernas de hierro. Y la bestia espantosa. Y terrible. Representa a los romanos. Que ahora gobiernan. Sobre el imperio. Los dedos de barro y hierro. Son los 10 cuernos. Que se han de levantar. Porque cuando Hipólito vivió. Todavía las invasiones bárbaras. No habían ocurrido. Pero él sabía. Que iban a levantarse 10 reinos. De esa nación. Y luego dice esto. El otro cuerno pequeño. Que se levantó en medio de ellos. Es el anticristo. ¿Tenía razón? Oh claro que sí. Pero hay una cosa. Que no entendió Hipólito. Todo lo de Daniel 7. Lo entendió. Babilonia. Medo Persia. Grecia. Roma. Las 10 divisiones. El cuerno pequeño. Como el anticristo. Pero hay un detalle. Que él no entendió. Escuchen el final de la cita. La piedra que golpea la imagen. Y la desmenuza. Y que llenó a toda la tierra. Es Cristo. Quien vendrá del cielo. Y juzgará al mundo. ¿Estaba en lo correcto? Que Cristo va a venir a la tierra. A juzgar al mundo. No señor. El juicio ocurre ¿dónde? En el cielo. Antes de la segunda venida de Jesús. Hay una parábola. Que contó Jesús. Que comprueba esto. Absolutamente. Sin lugar a dudas. Y yo lo mencioné. Una noche anterior. Recuerdan. El hombre. Que entró. A la boda. Sin el manto. Saben que. La parábola de Jesús. Dice que. Se mandaron mensajeros. Para llamar a la gente. A la boda. Primero se le llamó. Los judíos. La primera vez. Después que Cristo murió. Nuevamente. Se les dio el llamado. De venir a la boda. Luego entonces. El evangelio. Fue los gentiles. Muchos aceptaron. Y el salón de bodas. Estaba pero repleto. Que no cabía un alma. Se había predicado. El evangelio. Estaba lleno de huéspedes. Y ahora. ¿Qué hace? ¿Qué hace el rey? Dice en la parábola. Que el rey. Sale. Para examinar. A los que están ahí. La palabra. Hay una palabra común. Para ver. En el Nuevo Testamento. En griego. Es la palabra blepo. Es la palabra común. Para ver. Pero esa no es la palabra. Que se usa allí. Es la palabra. Thea o mai. Que significa. Escudriñar. O examinar. El rey. Vino para examinar. ¿Quién. Tenía el manto? ¿Qué representa el manto? La justicia de Cristo. Entonces. El rey. Hace un examen. Para ver. Quién tiene. En verdad. La justicia de Cristo. El manto. La justicia de Cristo. Sí. Y cuando hace. Ese examen. Será que. Cristo va a venir. Por segunda vez. Se llevar. Se va a llevar al cielo. A todos los. A todas las personas. Y entonces. Cuando están allá. Todas las personas. El rey va a salir. Y decir. ¿Qué estás haciendo tú aquí? No. Esta parábola. Indica. Que. El examen. De los mantos. Se hace. Antes de la boda. La boda. Es cuando Cristo. Cuando ya. Se ha examinado. Todos los que profesaron. A Cristo. Su reino. Está completo. Y Jesús. Se casa. Con su reino. Porque se ha determinado. Quienes son. Los súbditos. De su reino. Este concepto. Es únicamente. Adventista. Las demás iglesias. No tienen este concepto. Y no. No. Estoy criticando. Pero ellos. No entienden. Esto. Por la sencilla razón. De que para ellos. Cuando una persona. Se muere. Es. Esa persona. Fue juzgada. Porque si fue buena. Se fue al cielo. Si fue mala. Se fue al purgatorio. Perdón. Al infierno. Y si fue medio mala. Al purgatorio. O. Algunos dicen. Bueno. Va a juzgar. A la segunda venida. No. Entienden. Que el juicio. Separando. Los fieles. De los infieles. Se hace en el cielo. Antes de la segunda venida. Cuando se han examinado. A todos. El reino de Cristo. Está completo. Y el Señor Jesucristo. Se casa. Con su reino. Ojalá tuviera tiempo. No hubo suficientes temas. Aquí tengo un tema. Completo. Sobre la escena del juicio. En Daniel 7. Para comprobar esto. El Señor Jesucristo. También dijo. En Lucas 12. 36 y 37. Que sus seguidores. Deben estar. Deben velar. Y deben estar ceñidos. Para cuando el esposo. Regrese de la boda. Qué interesante. Que los fieles. De Cristo. Tienen que estar listos. Para cuando el esposo. Regrese de la boda. Entonces. A dónde se realiza la boda. En el cielo. Eso no se podía entender. Hasta el tiempo del fin. Hipólito no lo entendió. Qué aspecto. Es que. Lo que no se podía entender. El aspecto. El aspecto. Del juicio. Investigador. En el cielo. Eso no se podía entender. Hasta el tiempo del fin. Antes de eso. Todos creían. Que el juicio. Era la segunda avenida. O que el juicio. Era cuando una persona. Se moría. Pero saben. Algo interesante. También hay partes. De Daniel 8. 9. 10 y 11. Que se podían entender. Antes del tiempo del fin. Por ejemplo. En Daniel 8. Vamos a ir. Más detenidamente. Ahí en unos momentos. En Daniel capítulo 8. Habla de un. Carnero. Que tiene dos cuernos. Como de cordero. Que representa el carnero. Que tiene dos cuernos de cordero. Uno más alto que el otro. Y el más alto. Salió de último. Los medos y persas. Eso se podía entender. Antes del tiempo del fin. Pues claro que sí. Porque el mismo capítulo. Dice. Los dos cuernos. Son los medos y los persas. Eso se podía entender. Luego. Macho cabrío. Que tiene un cuerno notable. Que viene volando. Como un leopardo. Es veloz. El leopardo. Y el macho cabrío. Que vuela. Representa lo mismo. Y dice. Que ataca. Al carnero. Y acaba con el carnero. Que poder representa. El macho cabrío. Grecia. Que representa. Su cuerno notable. Su primer rey. Que fue quien. Alejandro Magno. Y luego. El cuerno se quiebra. Es decir. Alejandro Magno muere. Y en su lugar. Salen que. Cuatro cuernos. Que son las cuatro divisiones. De el imperio. De. Alejandro. Cuando murió. Se podía eso entender. Antes del tiempo del fin. Claro. Yo pregunto. Se podían entender. La profecía. De las setenta semanas. Antes del tiempo del fin. Se podía entender. Que en la última semana. Cuando dice. Cuando habla. De la venida. El Mesías. Se podía entender eso. Sí. Porque sucedió. Antes del tiempo del fin. Se podía entender. Que a la mitad. De la última semana. Iba a ser cortado. Sí. Se podía entender. Que en el año treinta y cuatro. Iba a cerrar. El periodo de gracia. Para la teocracia judía. Sí. Las setenta semanas. Se podían entender. Antes del tiempo del fin. Inclusive. Porciones de Daniel once. Se podían entender. Especialmente. La primera mitad. O las primeras. Tres cuartas. Cuartas partes. De Daniel once. Se entendían. Antes del tiempo del fin. Había un filósofo pagano. Que se llamaba Porfirio. Y era bien porfiado. Por cierto. Él tuvo un debate. Con Tertuliano. Uno de los padres. De la iglesia. Y el debate era. En cuanto a Daniel once. Y Porfirio decía. Tertuliano. Daniel once. No puede haber sido escrito. En el siglo. Sexto. Antes de Cristo. Porque. Los detalles. Históricos. Que aparecen. En ese capítulo. Son. Precisos. Y exactos. Tiene que haber sido escrito. No en el siglo sexto. Sino. Después. Que ocurrieron. Los eventos. Y hasta el sol. De hoy. Por ejemplo. La iglesia católica. Iglesias protestantes. Liberales. Ellos no creen. Que Daniel. Escribió Daniel. Ellos creen. Que el libro de Daniel. Fue escrito. Por un autor. Anónimo. Después. Que el capítulo once. Ya se había cumplido. Para hacerlo pasar. Como si fuera una profecía. Pero se podía entender. Porfirio. Entendió. La mayor parte. De las secciones históricas. Del capítulo once. De Daniel. Es decir. Lo que fue sellado. Hasta el tiempo del fin. No fue todo el libro de Daniel. Que aspecto. Fue sellado. Hasta el tiempo del fin. El hecho. De que el juicio. Iba a realizarse. En el cielo. Antes de la segunda venida. De Jesús. Ese. Es el punto. Que. No se podía entender. Así que. Tenemos dos razones. ¿Cuál es la primera razón. Que tenemos? La primera razón. Son los dos idiomas. Son dos libros. La segunda razón. Es. Que no es. La totalidad del libro. Es que se podían entender. Muchas cosas. De todo el libro de Daniel. Antes del tiempo del fin. Déjenme darles. La tercera razón. La tercera razón. Es lo que dice. El espíritu de profecía. Elena. Guay captó. Que no es todo el libro de Daniel. Que fue sellado. Ella entendió muy bien. Que era. Una parte de Daniel. Que fue sellado. Déjenme leerles. Dos o tres citas. Esto se encuentra. En Hechos de los Apóstoles. 4. 67. En el Apocalipsis. Todos los libros de la Biblia. Se encuentran y terminan. En él. Está. El complemento. Del libro de Daniel. Uno. Es una profecía. El otro. Una revelación. Escuchen ahora. El libro. Que fue sellado. No fue el Apocalipsis. Sino aquella. Porción. De la profecía. Que fue sellado. La que. Aquella porción. De la profecía. De Daniel. Que se refiere. A los últimos días. Elán. Y entonces. De qué libro sellado. Está hablando ella. Sigue la cita. El ángel ordenó. Tú empero Daniel. Cierra las palabras. Y sella el libro. Hasta el tiempo. Del fin. Aquí hay otra cita. Con ficto de los siglos. Página 405. El mensaje de la salvación. Se ha predicado. En todos los siglos. Pero este mensaje. Se está refiriendo. El mensaje del primer ángel. Que dice. La hora de su juicio. Ha llegado. Yo pregunto. Esa. Esa. Ese concepto. La hora de su juicio. Ha llegado. Se podía. Lo podía predicar. Lutero. Lutero podía predicar. El mensaje del primer ángel. No. ¿Por qué? Porque la hora del juicio. No había llegado. Podía el apóstol Pablo. Predicar. La hora del juicio. Ha llegado. No. Pedro. No. Calvino. Wesley. No. ¿Quiénes eran los únicos. Que podían proclamar. Que la hora del juicio. Ha llegado. Los que vivían. En qué época. En el tiempo. Del fin. En el tiempo. Del fin. Así que ella dice. El mensaje de la salvación. Se ha predicado. En todos los siglos. Pero. Este mensaje. El mensaje del primer ángel. La hora de su juicio. Ha llegado. Es parte del evangelio. Que sólo. Podía ser. Proclamado. En los últimos días. Pues sólo. Entonces. Podía ser verdad. Que la hora del juicio. Había llegado. Las profecías. Presentan. Una sucesión. De acontecimientos. Como Daniel 7. León. Oso. Leopardo. Darón. Diez cuernos. Cuerno pequeño. Y luego el juicio. Ella dice. Las profecías. Presentan. Una sucesión. De acontecimientos. Que llevan. Al comienzo. Al comienzo. Al comienzo. Al comienzo. Esto es particularmente. Cierto. Del libro de Daniel. Ahora escuchen. Pero la parte. De su profecía. Que se refería. A los últimos días. Debía Daniel. Cerrarla. Y sellarla. Hasta el tiempo. Del fin. Todo el libro. Está sellado. Hasta el tiempo. Del fin. No. Ella dice. La parte. De su profecía. Que se refería. A los últimos días. Debía Daniel. Cerrarla. Y sellarla. Hasta el tiempo. Del fin. Un mensaje. Relativo. Al juicio. Basado. En el cumplimiento. De estas profecías. No. Podía. Ser proclamado. Antes. De que llegásemos. A ese tiempo. Pero. Al tiempo. Del fin. Dice el profeta. Muchos correrán. De aquí. Para allá. Y la ciencia. Será aumentada. La ciencia. De que. Que se iba a descubrir. En el tiempo. Del fin. Que no. Se sabía antes. Se iba a descubrir. Que el juicio. Iba a comenzar. En el cielo. Antes. De la segunda venida. De Jesús. Razón. Número. Cuatro. La evidencia. Interna. De Daniel. 8 al 12. Revela. Que el tema central. Es el juicio. Y ustedes. Dicen. Cómo es eso. Pues vamos a tomar. Los capítulos. Uno por uno. Los capítulos. Y lo vamos a hacer brevemente. Los capítulos. 8, 9, 10, 11. Y 12. Para ver. Si el tema central. Es el juicio. Bueno. Empecemos. Con Daniel. El capítulo 8. Daniel 8. Tenemos un que. Un carnero. Que representa el carnero. Medo persia. Porque el carnero. Tiene dos cuernos. Uno más alto que el otro. El más alto salió de último. Los persas. Predominaron. Al final. Y luego entonces. Viene un que. Macho cabrío. Macho cabrío. Tiene un cuerno notable. Que es que. Alejandro Magno. Luego entonces. Se quiebra el cuerno. Salen cuatro cuernos. Que representa. Las divisiones. Del imperio. Que había sido. De Alejandro Magno. Luego. Surge. Un cuerno pequeño. Y lo interesante. Que el cuerno pequeño. Tiene dos etapas. La primera etapa. Del cuerno pequeño. Es que el cuerno pequeño. Se extiende. Geográficamente. Horizontalmente. Es decir. La profecía dice. Que se extiende. Al sur. Es decir. Egipto. Al oriente. Macedonia. Y a la tierra gloriosa. Que es Israel. Es decir. Primero el cuerno pequeño. Se extiende. Geográficamente. Conquista. Esas naciones. Pero luego. El cuerno pequeño. Tiene una transformación. Llega a ser ahora. Una segunda etapa. Del cuerno pequeño. Y ahora se mete. Se entromete. Verticalmente. Con. El santuario celestial. Dice. Que le quita. El continuo. Al príncipe. Del pacto. Dice. Allí. Que pone. La abominación. Asoladora. Es decir. El cuerno pequeño. Primero representa. Roma. Que se extendió. Geográficamente. Pero luego. Hay una Roma. Religiosa. Como el cuerno pequeño. Que habló. Basfemias. Contra el altísimo. Persiguió. Los santos. Del altísimo. Pensó. Que podía cambiar. La ley. Del altísimo. Y luego. Entonces. Después. Que se describe. La obra. Del cuerno pequeño. Se oye. A dos ángeles. Hablando. En el cielo. Un ángel. Le dice. Cuánto tiempo. Va a durar. La visión. Que cubre. El carnero. El macho cabrío. El cuerno pequeño. En sus dos fases. Hasta. Cuando. Va a durar. Esa visión. Y se oye. La voz. Del otro ángel. Que dice. Hasta dos mil y trescientos días. Y el santuario. Será purificado. Y qué pasó. Con Daniel. Cuando escuchó eso. Se desmayó. Se enfermó. Pueden leerlo. Al final. Al final. Al final. Del capítulo ocho. Dice que Daniel. Se enfermó. Porque es que Daniel. Se enfermó. Cuánto tiempo. Había dicho Dios. Que Israel. Iba a permanecer. Cautivo. En Babilonia. Y no iban a tener. Su templo. Y su ciudad. Setenta años. Y ahora Dios. Le dice a Daniel. Mira Daniel. Ya no son. Setenta. Años. Ya son. Dos mil. Trescientos años. Y el santuario. Será. Purificado. Algunas versiones. Dice. Restablecido. Vindicado. Y por lo tanto. Daniel. Dice. Ay no. Los pecados de Israel. Son tan grandes. Que Dios. Va a extender. El periodo. De setenta años. A dos mil. Trescientos años. Y Dios. En el capítulo ocho. No fue capaz. De completar. La explicación. De la profecía. Quedó en suspenso. Porque Daniel. Se desmayó. Se enfermó. Por varios días. Es decir. En algún momento. Posterior a Daniel. El ocho. Tiene que ser. Que Dios. Terminó. La explicación. Que quedó. Suspendida. Van. Están conmigo. No. Estoy tratando. De describir. Lo mejor que puedo. De forma global. Para que puedan. Comprender. Especialmente. Lo que vamos a hablar. Mañana. Porque mañana. Vamos a empezar. A hablar de Daniel. El capítulo once. Así que Daniel. Se enferma. Cuando dice. Dos mil. Trescientos días. El santuario. Será purificado. Ahora. Vamos al capítulo nueve. Tiene algo que ver. Entonces. En la purificación. Del santuario. Con el juicio. Recuerdan. Que. En Israel. Los pecados. Entraban al santuario. La gente. Se arrepentía. Confesaba. A sus pecados. Y. A través de la sangre. Los pecados. Entraban al santuario. Y el santuario. Que pasaba. Se contaminaba. Así que. Era necesario. En el juicio. Purificar. El santuario. De todos los pecados. Que habían entrado allí. Y Dios. Le está diciendo. A Daniel. Hasta dos mil. Y trescientos días. Y el santuario. Será purificado. Ahora. El problema. Es que. En Daniel. El capítulo 8. No se da. Una fecha. De comienzo. Para los dos mil. Trescientos días. O años. Dice. Sencillamente. Dos mil. Trescientos días. Y el santuario. Será purificado. Pero no da. Una fecha. De comienzo. Cuando comienzan. Los dos mil. Trescientos días. Pues sin una fecha. De comienzo. Cómo se va a saber. Cuando va a comenzar. El juicio. Ahora escuchen. Venimos al capítulo 9. En el capítulo 9. La mayor parte del capítulo. Tienes una oración de Daniel. Una de las oraciones. Más hermosas de la Biblia. ¿Y qué está orando Daniel? Ustedes pueden leer. La oración. Dice. Nosotros hemos pecado. Hemos hecho los malos. Delante de tus ojos. Hemos practicado idolatría. Merecemos estar en Babilonia. Cautivos. Pero luego Daniel. Dice. En el versículo. 21. Dice. No. Demores. En cumplir. Lo que tú prometiste hacer. Que íbamos a que permanecer. Cautivos. Setenta años. Es decir. Daniel. Está pensando. Dios. Ha dicho. Que va a extenderlo. A dos mil. Trescientos años. Y entonces. El santuario. Será. Restablecido. Vindicado. Purificado. Y él está diciendo. Señor. Por favor. Cumple tu palabra. Hemos pecado. Y entonces. ¿Sabe lo que sucede? El mismo Ángel Gabriel. Que vino. En Daniel 8. A explicarle. Lo del carnero. Y el macho cabrillo. Y que. Y que habló. Del periodo de tiempo. De los dos mil y trescientos años. Ahora regresa. ¿Y qué le da Daniel? Le da la profecía. De las setenta semanas. ¿Y saben lo que dice? Le dice Daniel. Setenta semanas son cortadas. Para tu pueblo. Y para tu ciudad. Dice. Dice. En diferentes versiones. Setenta semanas son establecidas. Pero en realidad. En el hebreo. La palabra cortados. Se debe usar. Ahora. ¿Cortados de dónde? Setenta semanas cortadas. ¿De dónde? Tiene que ser cortadas. De los dos mil trescientos días. Del periodo. Del periodo. Más largo. Así que Dios le dice. Setenta semanas. De los dos mil trescientos días. Son cortadas. Y son para el pueblo. De Israel. Y para la ciudad. Y para el templo. Y luego da la fecha de comienzo. De las setenta semanas. Y de los dos mil trescientos días. Porque comienzan al mismo tiempo. Dice. Desde la salida de la palabra. Para restaurar y edificar a Jerusalén. Habrá cuántas semanas. Setenta semanas. El Mesías vendrá al final de la semana. Número sesenta y nueve. A la mitad de la semana. Número setenta. El Mesías será cortado. Y en el año. Treinta y cuatro. Al final de la última semana. Se acaba la teocracia judía. Por haber rechazado al Mesías. Entonces yo pregunto. En Daniel el capítulo nueve. Se da la fecha. Para el comienzo. De los dos mil trescientos días. Sí. No pudo en Daniel. El capítulo ocho. Porque Daniel se enfermó. Pero ahora Gabriel. El mismo ángel vuelve. Y le dice a Daniel. Mira. Ahora yo vengo a decirte. Cuando los dos mil trescientos días comienzan. Comienzan con un periodo. De setenta semanas. Que son. Cuatrocientos noventa años. Yo pregunto entonces. Daniel el capítulo nueve. Tiene algo que ver con. Los dos mil trescientos días. Y el juicio. Que nos da. Nos da la fecha. Para comenzar los dos mil trescientos días. Y cuando comienzan los dos mil trescientos días. Desde la salida de la palabra. Para restaurar y edificar a Jerusalén. Que fecha ocurrió eso. Cuatrocientos cincuenta y siete antes de Cristo. Así que. Que hacemos. Vamos desde el año. Cuatrocientos cincuenta y siete antes de Cristo. Cuántos años hacia adelante. Dos mil trescientos años hacia adelante. Y eso nos lleva a que fecha. Nos lleva al año mil ochocientos cuarenta y cuatro. Entonces yo pregunto. ¿Cuál es el enfoque de Daniel nueve? Daniel nueve está enfocado en el santuario. La fecha de comienzo. De la purificación. Cuando se va a purificar el santuario. Sí. Daniel ocho está hablando también de la purificación del santuario. Sí. Pero ahora escuchen. Capítulo diez. Muy interesante el capítulo diez de Daniel. Es un capítulo que se estudia muy poco. Y la razón por la cual se estudia muy poco. Es porque. No parece ser una profecía. Sino. Un relato. Como aparece en la primera mitad del libro. Allí. En Daniel capítulo diez. Hay una batalla que está ocurriendo. En el mundo invisible. Está en primer lugar. Gabriel. Luchando con un personaje que se le llama el príncipe de Persia. Que el espíritu de profecía identifica como Satanás. Ok. Príncipe de Persia es Satanás. Y Gabriel. Pues Gabriel es el ángel que toma el lugar de Lucifer. Así que hay esta batalla. Para influir sobre los reyes de Persia. Satanás tratando de influir sobre las mentes de los reyes de Persia. Y Gabriel procurando también. Luchar con las mentes de los reyes de Persia. ¿Y a qué se refiere eso? Yo pregunto. Para que comenzara las setenta semanas. ¿Era necesario que los reyes persas dieran decretos. Para que el pueblo pudiera regresar a su tierra. Para reedificar los muros, la ciudad y el templo? ¿Era necesario que Sio diera un decreto? ¿Sí? ¿Qué estaba haciendo el príncipe de Persia? Le estaba diciendo a Sio ¿qué cosa? No deje el decreto. ¿Y qué estaba haciendo Gabriel? Da el decreto. Pero no solamente Sio tenía que dar un decreto. Sino en el año quinientos veinte. Darío. No el Darío que conquistó a Babilonia. Sino Darío el persa. También tenía que dar un decreto. Adicional para que el pueblo reconstruyera el templo. Y después ustedes saben que Artajerges dio otro decreto. Para restaurar y edificar a Jerusalén. Y en el tiempo de Nehemias. Artajerges dio un decreto para reedificar los muros. ¿Qué sucedía si no se, si esos decretos no se daban? ¿Qué no se podía cumplir si no se daban esos decretos? No se podían cumplir la profecía de las setenta semanas. Porque para que las setenta semanas se cumplieran era necesario reconstruir el templo. Era necesario restaurar a Israel en Jerusalén. Era necesario reconstruir la ciudad y reconstruir los muros. Porque allí iba a venir más adelante el Mesías. Pero si no se daban los decretos. La profecía de las setenta semanas no se podía cumplir. Y por ende no se iban a cumplir tampoco los dos mil y trescientos días. Y en Daniel 10 dice que Gabriel no pudo con el príncipe de Persia. Dice allí que Miguel. ¿Quién es Miguel? Miguel es un nombre que se da a Cristo. Significa el nombre ¿Quién es como Dios? Es un nombre desafiante. ¿Quién es como Dios? Miguel vino a ayudar a Gabriel. Gabriel y se ganó la victoria. Porque los reyes persas dieron los decretos en el tiempo preciso. Para que se pudiera cumplir la profecía de las setenta semanas. Y pudiera comenzar a tiempo el juicio al concluir los dos mil trescientos días. ¿Tiene algo que ver Daniel 10 con los dos mil y trescientos días? Claro que sí. Ahora voy a saltar por encima de una cosa aquí. Quiero leerles lo que dice la hermana White sobre esta batalla que se realizó entre el príncipe de Persia y Gabriel. Esto se encuentra en profetas y reyes cuatro dieciocho y cuatro diecinueve. Mientras Satanás estaba procurando influir en las más altas potestades del reino de Medo Persia. Para que mirasen con desagrado al pueblo de Dios. ¿Qué es lo que estaba haciendo el príncipe de Persia con los reyes? Para que tuvieran que desagrado al pueblo de Dios. No favorecerlos para que regresaran a su tierra. Así que dice. Mientras Satanás estaba procurando influir en las más altas potestades del reino de Medo Persia. Para que mirasen con desagrado al pueblo de Dios. Había ángeles que obraban en favor de los desternados. Todo el cielo estaba interesado en la controversia. Por intermedio del profeta Daniel se nos permite vislumbrar algo de esta lucha poderosa. Entre las fuerzas del bien y las del mal. Durante tres semanas Gabriel luchó con las potestades de las tinieblas. Procurando contrarrestar las influencias que obraban solamente de Ciro. Y antes que terminara la contienda. Cristo mismo acudió en auxilio de Gabriel. Este declara el príncipe. Ahora va a citar Daniel 10. El príncipe del reino de Persia se puso contra mí 21 días. Y aquí Miguel. Uno de los principales príncipes vino para ayudarme. Y yo quedé allí con los reyes de Persia. Sigue la hermana White. Todo lo que podía hacer el cielo en favor del pueblo de Dios fue hecho. Se obtuvo finalmente la victoria. Las fuerzas del enemigo fueron mantenidas en jaque. Mientras gobernaron Ciro y su hijo Cambises quien reinó unos siete años y medio. Entonces, ¿tiene alguna relación Daniel 8 con el juicio? Sí, porque habla de la purificación del santuario. ¿Daniel 9 tiene una relación con la profecía de los 2300 días? Sí, da la fecha de comienzo. ¿Daniel 10 tiene algo que ver con la purificación del santuario? Sí, porque había que restablecer a Israel en su tierra, porque allí iba a venir el Mesías a enseñar en el templo a morir. Y a donde iban a pedir a Esteban para cerrar el periodo de gracia para la teocracia judía. No se podía cumplir eso, al menos que se dieran los decretos para restaurar el templo, la ciudad y los muros. Pero quedó algo pendiente. Lo que quedó pendiente fue explicar la profecía de los 2300 días más particularmente y más precisamente, con más detalle. Recuerden que en Daniel 8, Gabriel no pudo terminarle la explicación a Daniel. Solamente llegó hasta la conversación entre los dos ángeles, hasta 2300 días y el santuario será purificado. Y Daniel se enfermó. Y entonces, en el capítulo 9, Gabriel le explica cuándo comienzan los 2300 días. El capítulo 10, la batalla para que se den los decretos, para que se cumpla. Pero no se le explicó lo que iba a ocurrir al final de los 2300 días. Se le dijo la purificación del santuario. Así que, en Daniel el capítulo 11, en el capítulo 11 no tiene una nueva visión. El capítulo 11 lo que tiene es una explicación. ¿Saben dónde comienza? Esto lo vamos a estudiar en más detalle mañana. ¿Saben dónde comienza Daniel 11? Comienza con una explicación sobre el reino de Medo Persia. Luego continúa con el reino de Grecia. Con el primer rey. Con los cuatro que sucedieron al primer rey. Luego describe el imperio romano. Luego describe las persecuciones durante los 1260 años. En Daniel 8 no se mencionó un dato muy importante. La profecía de Daniel 2 terminó con qué evento. El establecimiento del reino de Cristo. Y Daniel 7 con qué terminó. El establecimiento del reino de Cristo. Pero Daniel 8 no terminó con el establecimiento del reino de Cristo. Porque quedó inconcluso. Así que en Daniel 11 ahora Gabriel va a regresar y va a explicar nuevamente Medo Persia, Grecia, el primer rey de Grecia. Los cuatro reinos que vinieron del reinado de Alejandro Magno. Luego va a describir el periodo del gobierno del imperio romano. Luego va a describir los 1260 años de dominio papal. Nos va a llevar hasta el tiempo del fin. Pero no sólo el capítulo 11 nos va a llevar al tiempo del fin. Sino que nos va a llevar más allá del tiempo del fin. A la crisis final y en el capítulo 12 y el versículo 1 al 3 describe cómo Cristo va a establecer su reino eterno. Es decir, en Daniel el capítulo 11 y los primeros tres versículos del capítulo 12 se completa lo que quedó inconcluso en el capítulo 8. Así que en cortas cuentas ese es el panorama que nosotros tenemos en Daniel 8 al capítulo 12 y el versículo 3. ¿Están relacionados todos estos capítulos con el comienzo del juicio y la purificación del santuario? Sí, es el tema central de cada uno de estos capítulos. Y déjenme decirles esto, nadie entendió estas profecías del juicio sino hasta el tiempo del fin después del 1798. Ahora yo termino con esto. Si el libro fue sellado hasta el tiempo del fin, ¿será que iba a haber un tiempo en que se iba a abrir el libro? ¿Creen que iba a haber un tiempo cuando se iba a abrir el libro? Pues en la Biblia tiene que haber un lugar a donde el libro que fue sellado ahora se va a abrir. ¿Será que, será que hay alguna parte de la Biblia un libro que en el tiempo del fin, en la sexta trompeta, la séptima es ya cuando Cristo toma el reino. Durante la sexta trompeta hay un lugar en Apocalipsis donde dice que desciende un ángel poderoso del cielo con un librito en la mano. ¿Que abrió? ¿Sí? ¿Y qué le manda el ángel a Juan? Cómete el libro. ¿Y qué pasó cuando se comió el libro? Ah, cuando se abrió el libro y se lo comió, es el libro que tiene que ver con qué. ¿Cuál es el tema central? El juicio. El comienzo del juicio. Es el tema central, como hemos visto. Lo que no se puede, el detalle que no se podía entender. Y Juan se come el librito. Nadie anda comiendo libros por ahí. Es simbólico. ¿Sabe que a mí me gusta mucho leer? Ah, ese libro me lo comí. No literalmente. Significa que me saboreo el contenido del libro. ¡Dulce en la boca! Yo pregunto, ¿el mensaje de que la hora del juicio había llegado fue dulce para los mileritas? ¿Entendían ellos plenamente Daniel 8.14? No. Pero cuando estaban predicando que Cristo iba a venir el 22 de octubre de 1844, ¿fue una experiencia dulce? ¡Oh, dulcísima! La hermana White dijo, fue el año más feliz de mi vida. El año que llevó a 1844. Porque ellos pensaban que Cristo iba a venir en gloria para establecer su reino. Pero ¿qué ocurrió el 22 de octubre de 1844? En cumplimiento de la profecía de los 2300 días, que es el tema central del librito que estaba sellado hasta el tiempo del fin. ¿Qué sucedió? Obviamente no vino porque estamos aquí. Pero luego después estudiaron y se dieron cuenta que la fecha estaba correcta. Pero el evento que iba a ocurrir estaba errado. Y después de estudiar, ¿qué descubrieron? Dieron, no, es que Cristo no iba a venir a juzgar al mundo. Jesús iba a comenzar su hora de juicio en el lugar santísimo, el santuario celestial. Yo pregunto, ¿se abrió el libro? ¿Se le quitó el sello para que pudieran entender el tema central? ¿Cómo no? Y entonces dice que fue dulce en la boca, pero el chasco fue ¿qué cosa? Amargo. Le dio agrieras. Y luego se le dio una misión, se le dijo. Profetiza de nuevo. Se forma la iglesia adventista del séptimo día. Para proclamar de nuevo el mensaje del juicio. Pero ahora con mayor comprensión. ¿Está claro? Así que, hermanos y hermanas, apreciadas visitas. El juicio comenzó en 1844 con ¿quiénes? Con los que primero vivieron. Es decir, ¿quién fue la primera persona? La primera persona en ser juzgada fue Adán. ¿Dónde estaba Adán en 1844? ¿Quién sabe a dónde se lo llevó el diluvio? Estaba desintegrado. Entonces, ¿cómo pudo Adán comparecer ante el tribunal de Cristo en 1844 si estaba muerto y desintegrado? Adán compareció a través de su registro. Porque Dios guarda un registro exacto de nuestra vida. De todo. Es decir, para dramatizar. En 1844, cuando el juez se sienta, los libros se abren. El juez dice ¿quién es el primero que vamos a juzgar? Y el ángel dice, Adán, preséntese ante el juicio. Y el ángel va a la biblioteca y se trae el registro de la vida de Adán. Hoy diríamos el DVD de Adán. Se pone en el aparato DVD, en 4K, en pantalla grande. Y se ve, el tribunal celestial ve toda la vida de Adán. Sí, ve su pecado original. Pero también ven cómo él se arrepintió y reclamó a Cristo como Salvador. Y cuando termina de examinarse el caso de Adán. Le dice al jurado celestial ¿qué dicen ustedes? Cuando vaya a la tierra ¿me lo traigo o lo dejo? Estoy dramatizando para que puedan entender cómo es el asunto del juicio. Y el jurado celestial va a decir, ese viene para acá. Y así sucesivamente, cronológicamente. Generación tras generación, dice el Espíritu Provecía. Es examinado y termina juzgando a los que están vivos. Que no van a morir físicamente. Van a pasar vivos por el tiempo de angustia. Es cosa solemne ser juzgado después de morir. Es cosa más solemne ser juzgado mientras uno está vivo. Y algunos, algunos tratan de asustar a los feligreses y dicen, Uy, tienes que enderezar tu vida porque en el tiempo de angustia el Señor Jesucristo te va y te vas a tener que defenderte solo o sola. Escuchen bien. Durante el tiempo de angustia no tendremos intercesor. Pero sí tendremos protector. No tenemos que temer el tiempo de angustia. Porque en el tiempo de angustia, aunque Jesús no va a interceder por los pecados, va a defender a sus hijos que están pasando por este periodo de angustia. ¿Y qué sucede? Cuando Dios juzgue a la última persona que profesó el nombre de Cristo, su reino está completo. Porque el juicio ha demostrado quiénes son los verdaderos creyentes. Y entonces Jesús se casa con su reino. ¿Están entendiendo lo que es el asunto casarse con su reino? ¿Y entonces el Señor Jesucristo qué hará? ¿El reino está completo? Habrá un tiempo de angustia. Al final del tiempo de angustia, Jesús vendrá a este mundo. El juicio ya ha ocurrido. Viene a este mundo y recibe a sus fieles. Y los lleva al cielo por mil años de vacación. Bueno, es una vacación de trabajo. Porque vamos a hacer una obra de juicio. Los que se quedaron. Los santos juzgarán a Satanás y Susana y el mundo. Dice Pablo en 1 Corintios 6 y el versículo 1 al 3. Es decir, los impíos que fueron dejados aquí. Cristo no se llevó al cielo por mil años. Ellos serán juzgados durante los mil años por los fieles. Y luego después de los mil años. Los impíos van a rodear la santa ciudad. Y Dios en visión panorámica va a mostrarles todo el registro de las vidas de todos los impíos que están fuera de la ciudad. Y ellos se van a dar cuenta que Dios los excluyó de la ciudad por culpa de ellos mismos. Podrían haberse salvado porque Cristo vivió y murió por todos como hemos estudiado. Pero no se apropiaron de lo que hizo Jesús. Y van a decir, justos y verdaderos son tus caminos, oh Jehová. Y en vez de atacar la ciudad. Algunos me han preguntado en cuanto a esto. Los impíos nunca mueren atacando la ciudad. Jamás. Se preparan para atacar la ciudad. Pero cuando ven el panorama de sus vidas y que ellos están perdidos. Dios fue justo en juzgarlos y dejarlos fuera de la ciudad por su propia elección. Ellos ahora van a mirar a Satanás y le van a decir, ah. Ajá, tú engañador eres. Y ya no van a querer atacar la ciudad. Sino que van a atacar a Satanás y a sus ángeles. Lo pueden leer en Ezequiel 28, 1 al 10. Y en el último capítulo del conflicto de los siglos. Al atacar a Satanás y sus ángeles. Ellos están demostrando, inclusive los impíos. Que Dios es justo y verdadero. Y que el culpable es Satanás. Si atacaran la ciudad. Estarían diciendo. No creemos que, creemos que Dios es culpable. Pero al atacar a Satanás y sus ángeles. Están diciendo. Este es el verdadero culpable. Y sus ángeles. Porque son engañadores. Entonces luego serán destruidos. Y Dios hará cielos nuevos y tierras nuevas. Entonces yo les pregunto. ¿Qué es lo que no se podía entender? Si no hasta el tiempo del fin. A ver. A ver. ¿Cómo hizo el maestro? Cubrimos esto a largo. De una forma amplia. ¿Qué es lo que no se podía entender? ¿Qué el juicio qué? Que el juicio no es la segunda venida. Que el juicio no es cuando una persona se muere. Que el juicio es cuando. En el cielo antes de la segunda venida. Eso es lo que fue sellado. Hasta el tiempo del fin. Pero cuando se levantaron los mileritas. Etcétera. Y estudiaron la profecía de las 70 semanas. Estudiaron Daniel 10. Dijeron. Octubre 22.844. Se va a purificar el santuario. Ellos pensaban que el santuario era la tierra. Ninguna parte de la Biblia dice que el santuario es la tierra. Era una especulación. Pero después del chasco. Estudiando más determinada. Dentro de la Biblia se dieron cuenta. Que Jesús. En 1844. No iba a venir a esta tierra. Para destruir a los impíos. Y establecer su reino. Sino que Jesús iba. A comenzar. Su obra de juicio. Para determinar. Quienes son los súbditos. De su reino. Ahora no se pierda mañana. Porque mañana vamos a hablar. De. Cómo. Dios. A través de Gabriel. Le explicó. A Daniel. Más plenamente. Lo que dejó sin explicar. En Daniel capítulo 8. Porque Daniel 11. Gabriel vuelve. Y él explica. Todo lo que está en Daniel 8. Comienza. Donde comienza. Donde empieza Daniel 8. Y nos lleva. Hasta el establecimiento. Del reino eterno. De Cristo Jesús. Oramos. Padre celestial. Gracias te damos. Por. Tu palabra. No es como leer. Una novela. Que es fácil. De asimilar. Exige. Estudio. Hay que escudriñar. Hay que excavar. Para poder entender. Tu mensaje. Te damos gracias. Por el mensaje. Que nos has dado. Como iglesia. Es muy solemne. El mensaje. Que tú nos has dado. Que debemos. Proclamarle al mundo. Que estamos. En la hora del juicio. Que debemos. Preparar un carácter. Para sobreponernos. A lo que pronto. Estallará. En este mundo. Te damos gracias. Por habernos acompañado. Pedimos que. Nos continúes. Bendiciendo. Al estudiar tu palabra. Bendícenos también. Al regresar. A nuestros hogares. Te lo imponemos. En el nombre precioso. De Cristo. Nuestro salvador. Amén.